Con base en lo que nos dice el Instituto Meteorológico Nacional, la onda tropical número 13 pasará en las próximas horas a ser la tormenta tropical Boni. Por esto se esperan fuertes lluvias y aguaceros en la zona norte y en otras regiones del país como el litoral pacífico. Ante esta circunstancia y la asesoría técnica del Instituto, la Comisión Nacional de Emergencias ha decidido, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, elevar el estado de alerta a alerta roja para 12 cantones de la zona norte, entre ellos los Chiles, Guatusos, San Carlos, Pocosí y Matina. Dentro de las acciones operativas que hemos mantenido es una reunión permanente con el COE Nacional, a través de la cual se hace la articulación interinstitucional. Además, el estado de alerta roja implica no entrar en pánico, pero sí implica ocuparnos y ahí viene la participación de la sociedad civil, la sociedad civil a la cual hacemos un llamado para que acate las medidas y los llamamientos de todas las autoridades, tanto locales como nacionales, para que se informen a través de los medios oficiales y para que nos colaboren a todas las instancias del sistema nacional para que las evacuaciones se puedan hacer de la mejor manera. Las decisiones que hemos tomado han sido para proteger las vidas de ustedes y de sus familias, por los cuales les agradecemos esa colaboración.